¡Ey! Yola peña, ¿qué tal estáis? En este vídeo os aviso del live streaming que va a haber este fin de semana, este fin de y será este domingo 3 de febrero a las 9 de la noche, hora de España, o lo que es lo mismo, a las 2 de la tarde hora de México unas 7 horitas menos, 3 de la tarde horarios de Colombia y 5 de la tarde horarios de Chile y Argentina Si me salto alguna hora de algún país, pues chicos disculpadme, pero si sabéis cuántas horas de diferencia son entre uno de estos países que aparece en la pantalla con la banderita y todo, y el vuestro, pues muchísimo mejor y por supuesto pues será aquí en este canal, en Youtube, y avisaré por Twitter y por Facebook unos 15 minutos antes ya lo activaré para que la gente se meta y en él pues estaremos un ratito, intentaré hacer un Open Lobby en directo como hice la otra vez que a muchos de vosotros os gustó muchísimo, mientras pues Ma está soltando preguntas y tanto ella como yo pues la responderemos, así que será un Open Lobby en directo un preguntas sin respuestas y también, también, anunciaremos el ganador del sorteo de los 2100 Microsoft Points y puede que haga una sorpresita más jejejejejecia Eh, también si lo pedís por supuesto puede que juguemos otro juego vale Eh, pero de momento un Open Lobby en directo porque ya me va algo mejor el internet y se puede pues soportar bastante lo veo mucho mejor el hacer el Open Lobby en directo porque así pues, yaビ a la gente le gusta más ehhh así que nada os espero ese domingo en directo para que pasemos un par de horitas ahí dándolo todo Y sin más soy Lu y nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis, no hagáis planes este domingo Hasta la próxima, chao Chao